hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les quiero explicar a mi gente cómo conseguir emojis en el chat por ejemplo porque hay mucha gente que no saben cómo conseguir los emojis que todo el mundo tiene simplemente hacen este tipo de emojis o este otro y ya están aburridos de hacer estos emojis y son muy aburridos la verdad nadie quiere tener esos emojis entonces hay mucha gente que quieren conseguir los emojis que son bonitos que todo el mundo quiere que todo el mundo hacen los chats entonces hay mucha gente que no saben cómo conseguir este tipo de emojis entonces yo me voy a encargar de ayudarlo con todo eso mi gente y le voy a conseguir estos emojis tanto como en computadora tanto como en teléfono le voy a enseñar cómo conseguir estos emojis entonces acompáñenme en el vídeo y vamos allá lo primero que les quiero enseñar amigos es que tienen que entrar a su teclado de teléfono por ejemplo y bajar a la parte izquierda del teléfono y verán que hay una carita y le presionan y ahí tienen todos sus emojis y lo pueden utilizar básicamente la manera de un teléfono es la manera más fácil de conseguir los emojis otro teléfono tienen al junto con la coma en la misma tecla tienen la carita simplemente los dejan presionado y le dan clic y ahí mismo tienen su emoji también básicamente fácil pero hay personas que no les sale la carita no su teclado no tiene emoji y yo me voy a encargar mi gente de explicarle cómo conseguir emoji en tu teclado si tu teclado no tiene entonces lo próximo que vamos a hacer es bueno chicos lo que tendrán que hacer es básicamente entrar a google play escribimos teclado de emoji teclado de emoji una vez escriben teclado de emoji le dan clic y le van a aparecer un montón de teclado con emoji entonces van a elegir uno de los teclado que hay por aquí yo le voy a recomendar alguno como este por ejemplo el teclado emoji gift sticker tiene 46 estrellas y tiene 100 millones de descargas eso quiere decir que un teclado muy bueno que a la gente le gusta espero que les guste la verdad si les gusta no uso panda y que tengan mucho emoji a clase de cosas vamos a ver el otro ahora entonces el otro está bueno facebook keyword y phone también le pone letra este teclado como pueden ver les cambia la letra también entonces este teclado tiene una valoración más alta que 4.7 y tiene 100 millones de descargas también como pueden ver un montón de tickets y un montón de cosas este teclado se ve muy increíble la verdad yo les voy a recomendar este teclado si quieren descargarse de este teclado lo instalan y una vez esté instalado ya van a tener su emoji en el juego la persona que tienen teléfono ahora vamos con la gente de computadora mi gente entramos al chat y básicamente si quieren tener tu emoji simplemente tienen que hacer esto les voy a explicar tecla por tecla lo que van a hacer mi gente entra a su teclado verdad y cuando tenga aquí en su teclado van a presionar la tecla windows la tecla windows en la que está en del lado izquierdo abajo en lo último presionan esa tecla pero no la suelte y va a presionar la otra tecla que es un punto para poner el punto van a presionar la tecla que es para poner el punto que está del lado derecho casi en el centro del teclado casi a lo último para abajo cerca de la otra tecla windows que está del lado derecho entonces va a presionar la tecla windows y la tecla punto la presionan al mismo tiempo y le aparecerá este teclado que la verdad está súper increíble podemos poner un montón de emojis por ejemplo voy a poner algo aquí la presionó tecla windows mire también podemos poner los emoji que son antiguos también podemos poner los emoji que son antiguos pero también están todos los emoji que son de ahora simplemente presionando tecla windows y el punto tecla windows y el punto presionando al mismo tiempo y aparecerá este pequeño teclado y pone todos los emoji que tú quieras desde tu computadora y ahí estaría todo red y mi gente miren como pueden ver ya estamos haciendo emoji siiii y todos van a creer que somos de teléfono porque estamos haciendo emoji pero no somos de computadora entonces y bueno mi gente también le quería explicar que si te gustó el outfit que tenía el día de hoy aquí les voy a mostrar que contiene y cuánto me costó este outfit el outfit costó 74 mil 870 robux básicamente yo no compré esto básicamente lo estoy cogiendo prestado pero básicamente el outfit mira el gorro cuesta 60 robux la ropa cuesta 5 el pelo cuesta 75 tiene varios pelo como pueden ver para llevar esa combinación del pelo que tiene tiene varios pelo unidos y cada uno cuesta 75 robux como pueden ver y la ropa es lo más básico de cada una cuesta 5 robux lo más caro es la cara que cuesta como 74 mil robux y este monte de como de naruto corriendo ya no está disponible pero lo pueden conseguir con estos nombres que le estoy dando ahí es ninja y eso entonces ya ustedes saben espero que les haya gustado el outfit espero que te haya servido mi gente este pequeño tutorial de cómo ponemos porque sé que hay mucha gente que no saben y veo que en el chat de robux no ponen nada simplemente ponen carita que parecen caca entonces espero que le haya ayudado mi gente todo esto suscribanse dejan su like compartan el vídeo y nos vemos la próxima con otro tutorial o con otro gameplay no vamos a ver muy bien si